¡Hola, hola, hola! Hoy se me cae mi primer diente. Os voy a contar el primer día. Me voy a estar moviendo. ¡Un nuevo vídeo! Tenemos una sorpresa. Mirad lo que le ha pasado a Paola. Ven para acá, Paola. ¿Qué te pasa en el diente? Que me huele mucho. ¿Eh? Que me huele mucho. Se le ha empezado a mover el diente. ¡El primer diente! ¡Su primer diente! ¿Hoy qué es? Hoy es domingo. Bueno, vamos a hacer un seguimiento de a ver cuántos días tarda el diente en caerse. No en moverse. En moverse ha empezado hoy. En caerse. Vamos camino del cola a ver ese diente. ¿Cómo está? Uy, sigue como... Sigue como ayer. Vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Paola? Sí. Venga. Paola, sigue comiendo. Estamos en el tercer día y el diente sigue ahí, ¿no, Paola? Sí. Bueno, pues seguimos grabando. Mira, mira, chicos. El otro día... Morrí. Morrí. Un pico, ¿verdad? Y se me cayó. No. No, fue una tostada. Sí. Una tostada. Sí, fue una tostada. El pico de la tostada. El piquito de la tostada. Bueno, pero estamos en el tercer día. A ver cómo seguimos. Sí. Bueno, Paola, estamos en el día 10, desde que empezaste a mover. Sí, en el día 10. A ver cómo va el diente. Pero hoy es 1 de junio. Claro, pero empezó... No me acuerdo qué día empezó. Hoy hace 10 días que se le empezó a mover. Ah, vale, creía que hoy era 10 de mayo. No, hoy está blandito, pero todavía está sujetito. Así que seguimos esperando. Sí. ¿Sí? ¿Estás preparada para cuando venga el ratón? Me huele 10. ¿Estás preparada para cuando venga el ratón? Sí. ¿Sí? Me huele 10. ¿Sí? Pues vamos a seguir esperando. Sí. Paola, ¿qué ha pasado? No llores. No llores. Sí, que eso es de alegría. Se me arranca solo. ¿Qué se te arranca solo? ¿Cómo? Porque se acaba comiendo un poco a dientes. Igual que tú, ¿no? Por la boca, ¿no? Y ahora qué pasa? No me aguanta. ¿Y ahora qué pasa? No, no pasa nada. Si el ratón Pérez sabe que se te ha caído el diente, pues vendrá, ¿no? No sé, pero tengo que quitar eso. Pero es que ahí no se te ha caído seguramente. Con el bocata te lo has tragado. Él sabe que se te ha caído. Claro. ¿Por qué pasa con el campo? O algo de eso. ¿Y tú te has dado cuenta ahora? ¿Cómo te has dado cuenta tú? ¿Y cómo te has dado cuenta tú? ¿Con la lengua? Porque has tocado con la lengua. Anda, Fran. Anda, el primer diente de Paola ha desaparecido. Otra. Qué pena. Bueno, vamos a seguir buscando. O vamos a esperar a ver si el ratón trae algo. ¿No? ¿Eh? ¿El ratón tiene una cámara? Sí. Claro. El ratón es mágico. Verás cómo sabe que se te ha caído. A mí un día se me perdió un diente, se me cayó aquí. Y vino el ratón Pérez. Y a Raúl se le perdió uno en la playa al primo. ¿Es verdad? Sí. Así que a esperar. Bueno, pues nada. Paola tiene un sofocón grandísimo porque después de... El domingo hizo una semana. Siete, ocho, nueve, diez, once. Después de casi doce días se le ha caído el diente. Comiendo. Se estaba comiendo un bocadillo. Y se lo ha traído sin darse cuenta a ella. Cuando ha hecho así con la lengua. Se lo ha tocado. Se ha tocado el hueco. No se ha tocado el diente. ¿Qué ha pasado? Con la ilusión que tenía ella de hacerse así y enseñarlo. No ha podido enseñarlo. La pobre. Así que nada. Vamos a esperar. A ver si el ratón le deja algo. Porque ya no hay solución. Bueno, ya acabo de levantar. Voy a ver si el ratón le ha dejado algo a Paola. A ver qué tal. Ahí está. La de ocho chuchería. Paola está frita. Paola. 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 Mira lo que hay aquí. Mira, mira. Aquí, aquí, abajo en el suelo. Mira. Mira. ¿Eso qué es? Está dormida. Ay, mi niña que la ha traído el ratón. Que ayer lloró mucho porque no sabemos si se la ha tragado, si se la ha caído, si se la ha perdido. A ver el diente, a ver. El diente ha desaparecido. ¿Y el ratón? A ver qué te ha dejado. ¿Qué te ha traído? ¿Unos huevos de chocolate? ¿Quieres un citrato rojo? Lo que a ti te gusta, que sí. ¿Sí? Con el sofoco que se llevó ayer, la pobre. Anda. ¿Ves cómo el ratón venía? Bueno, es que ella se pensaba que como no tenía diente que ponerle, no le iban a dejar nada. Pero es que lo mejor de todo es que no le ha dejado ni un trocito de queso y ha venido y le ha dejado su sorpresa. ¡Qué fuerte, Paola! ¡Francha, a ti qué te parece! ¡Ay, Fran quiere que se le caiga también un diente! Bueno, Paola, ahora ya, ¿qué vamos a hacer? ¡A comer! ¡A comérnoslo todos! ¡Francha! ¡A comérnoslo todos! ¡Francha no todos! ¡Francha no todos! ¡Gracias!